Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír Que espantosa es una cruz, se te arruga el corazón, la cabeza te revienta Sale aliento de dragón, se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, va tu vieja y te regaña Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres depilón, que te cure yo la panza Quieres que te aplique en suero, si no estamos en bonanza, todo te lo hartas de alcohol, la quincena no te alcanza Ay Diosito, si borracho te ofendí, en la cruda me sales debiendo Si se quieren divertir, yo les quiero sugerir, una que otra pulquería, pa' que salga más barato Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres, a los sabios sin estudio, a las glorias de Gaona A la hija de los zapachos, además mencionaré, una de mucho linaje, que por cierto ya cerraron Porque había libertinaje, dicen que iban muchas damas, pero que eran ponedoras La pulcata se llamaba, me acordó las licuadoras, había pleito a todas horas Ay Diosito, si borracho te ofendí, en la cruda me sales debiendo La pulcata se llamaba, me acordó las licuadoras, había pleito a todas horas Gracias.